Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H en la tarde de hoy os voy a hacer un vídeo muy sencillito y es como sustituir la botonera del Hito 639 como sabéis ya tengo hecho un vídeo de como reparar los elevalunas de esta furgoneta que se rompen con bastante frecuencia se rompen con bastante frecuencia bien las piezas de plástico o bien los propios cables no se suele romper casi nunca el motor os dejo aquí en un enlace para los que tengáis interés en ver cómo solucionar lo de los elevalunas pero además de esto a mí ahora por casualidad más o menos a mí cada tres años se me suelen romper más o menos o el uno o el otro el de más allá suelen tener una duración de tres años pero vamos como el kit de reparación de cada elevaluna son 14 euros por Amazon os dejo en la descripción del vídeo un enlace a Amazon para comprarlo pues tampoco me importa mucho que cada tres años me tenga que gastar 25 euros en cambiar los dos elevalunas y listo no pasa nada que ahora es el caso se me ha rotado más casualmente el uno y el otro y entonces además tenía este botoncito veis que está roto y esta piecita de plástico yo no he encontrado el recambio de esta piecita de plástico además esto no hacía buen contacto yo le daba y hay veces que si subía y hay veces que no total que por Amazon en la casa esto vale una pasta buscarlo de segunda mano es un lío total que lo puedes comprar nuevo sin ningún problema en Amazon por 25 euros por 25 euros tener esto reparado es un chollete así que aquí está y voy a hacer el vídeo de cómo sustituir el vídeo de hoy es de cómo sustituir esta botonera del lado del conductor la del lado del acompañante es exactamente igual el proceso simplemente que es un poco más fácil o igual de fácil porque aunque tenga más botones no es más difícil simplemente nada es ver cómo sacar el conector la movida y tal o sea de lo que se trata es de sacar el panel acceder al botón desconectar el conector poner la nueva botonera que va por aquí con unos tornillitos y nada listo en 5 o 10 minutos lo tenéis resuelto veis esta botonera va encajada así y luego aquí va con dos tornillitos ahora vamos a verlo de todas maneras para no alargar mucho el vídeo para sacar el panel de la puerta os dejo aquí el enlace al vídeo este de cómo solucionarlo del tema del elevalunas de la puerta delantera de la Vito 639 porque la primera parte de ese vídeo que son como 5 minutos o así lo que explica es cómo sacar el panel esperamos no tiene ninguna historia son los tres tornillos de aquí que tiene aquí 1, 2 y 3 y luego tirando hacia acá y se saca hacia arriba no tiene más así de fácil no me falta ni que veáis el vídeo quitar esos tres tornillos tirar de aquí porque lleva unas grapitas y sacarlo hacia arriba tener cuidado porque estará el enganche ahora lo veremos de otra manera en este vídeo vamos a ver el enganche del tirador que hay que desconectarlo para trabajar bien con esto y listo entonces lo que voy a hacer es desatornillar estos tres tornillos bueno pues ya he quitado los tres tornillos y ahora siempre los voy a tirar hacia acá como veis y hacia arriba y ya tenemos sacado el panel no tiene más truco la cosa para trabajar más cómodamente pues sacamos aquí de su alojamiento de aquí la cacharina está blanca y hacia arriba el gancho del tirador veis que yo no practico el cable pues hay que tenerlo con un poquito de cuidado con las dos manos el gancho hacia arriba el tirador y ya nos quedaría quitar el como vamos a quitar la puerta pues es más fácil en vez de estar quitando de abajo el conector lo quitamos de aquí veis tiramos este aquí hacia abajo y este hacia abajo y este ya lo tenemos liberado así podemos girar la ventana en la puerta y lo tenemos fácil ahora voy a quitar el ganchito estirando hacia arriba bueno pues nada aquí ya tenemos la puerta vista por dentro ya podemos quitar por aquí también el conector este de aquí ahora os digo cuál es la pestañita del conector que ahora no la veo veis y aquí va con dos tornillos quitamos estos dos tornillos y no sale es que no tiene más así de fácil es que en cinco minutos se cambia y deja de dar ya problemas el botoncito los dos tornillos de aquí son dos tornillos TORS y una vez que hemos quitado estos tornillos TORS simplemente tiramos de esto para acá y hacia acá y ya lo tenemos sacado y ya podemos sustituir a ver si solo se hubiese roto el botón este y queréis conservar la botonera original podríais estar de la comprada en Amazon la piececita esta lo vas a llegar a pagar 25 euros por esta piececita es una animalada yo no he visto ARKAM igual lo hay yo no lo he visto no obstante en mi caso es que estaba roto el mecanismo vale o sea este hacía muy mal contacto y a veces subía a veces no subía cuando le daba la gana así que nada lo pongo nuevo y ya está listo vamos a sacar este conector de aquí sacar este conector de aquí no hay ni pestaña ni nada va a presión vale tiráis la vez que faltan a las dos manos sujetáis con una mano y tal y tiráis y ya sale el conector aquí lo necesité saber la referencia original de Mercedes es esto MB A639 545 0113 y esto es la fecha de fabricación 21 de la 11 del 2003 vale os dejo la descripción del vídeo en el enlace Amazon para comprar esta botonera si lo compráis a través de este enlace pues a vosotros nos va a costar más y estáis contribuyendo a su vez al mantenimiento de este canal yo siempre busco cuál es el enlace más barato el este más barato o sea que más barato seguro que no lo vais a encontrar en Amazon y esto te viene de un día para otro a casa o sea que listo veis aquí lo tenemos y nada se mete ponemos ahora el conector así tal que así ya es puesto el conector y una vez que tenemos puesto el conector tan fácil como meter esto así veis esto va así así a ver un segundito que lo vea bien y yo os lo enseño pues nada listo lo hemos puesto terminamos de atornillarlo lo atornillamos bien listo le pongo la esta que se la ha quitado para trabajar con más comodidad le vuelvo a poner su esta ya está puesta compramos que este vale ahí está ya listo y ahora a poder montar en el orden inverso como lo hemos sacado y ya está no tiene más así de facilito es así de fácil bueno pues nada aquí tenemos la rota y aquí ya tenemos la nueva puesta y aquí ya está y aquí está y aquí está Gracias.